Mi nombre es Samuel Comino, soy software developer de hace más de 7 años y trabajé anteriormente con la versión de AngularJS y ahora estoy trabajando con la nueva versión de Angular desde que salió allí por el año 2016, que parece mucho pero con tantas versiones que tenemos es poco tiempo. Este curso está orientado a todos aquellos que quieran iniciarse en Angular, los requisitos básicos que se recomiendan para hacer este curso sin problemas son HTML, CSS y Javascript a nivel básico, además es recomendable haber trabajado con algún lenguaje orientado a objetos ya que nos ayudará en la parte que veremos de Typescript a entenderlo mejor pero no es un requisito. Hoy en día las empresas, para las empresas es básico construir aplicaciones robustas que sean escalables y sobre todo mantenibles. Todo eso es lo que nos ofrece Angular y por ello es un perfil muy demandado en nuestro sector. programador. En el curso lo que hemos hecho ha sido dividirlo en 12 temas en los que veremos como Angular nos provee de las herramientas necesarias para construir componentes, templates, módulos, directivas, servicios. todo ello pues con las herramientas y el IDE adecuado que agilizan y facilitan mucho la labor del programador. Durante el curso vamos a desarrollar una aplicación web real en la que la temática es la predicción del tiempo y bueno pues al terminar el curso tendrás una visión global con la que poder empezar a trabajar con Angular creando una aplicación desde cero hasta publicarla en producción así que nada te animo a que realices este curso de Angular desde cero con Open Webinars. ¡Gracias!